Lo importante que le digo a la gente es, vuélvanle un estilo de vida, te lo dice alguien 10 años mayor que tú, tú 44, vuélvanle un estilo de vida, que a tus 33, como bien, hago ejercicio, disfruto el ejercicio, tratar de ir creando, cosechando, cultivando, formando, sembrando buenos hábitos. Si a mí te lo juro, si a mí me dijeran a los 33, oye, me hubiera encantado comer como como ahorita, entrenar como entreno ahorita, dormir como duermo ahorita, al final la idea es tratar de reducir lo más que podamos, pues que nos venga una enfermedad, digo, nadie está exento, ¿no? Y está así, pues, es que exactamente, 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 ayer lo platicaba, por ejemplo, con un cuate aquí del gimnasio, tiene 42, y me decía, Lalo, es que ahorita es sí o sí hacer pesas, sí o sí hacer pesas, güey, porque esto tampoco se trata de, ya sabes, la rutina de, Ay, ya, no, no, ya ves ahorita, chinga, otra vez ya me chinga en la espalda, cabrón, pero sí tratar de mantener esa masa muscular, compadre, sí tratar de ver el ejercicio como algo, como bañarte. Claro, no, no, ese plan es la idea, digo, hace poco, parte por lo que empezó el ejercicio de pesos fue porque sí leí precisamente eso, que si quieres ser en la vejez, Claro, totalmente, yo creo... De los 65, 80, los 90, o cómo estás haciendo pesas, porque si no te la vas a pagar, hay algo... No, pues si ya con 80 ya estamos del otro lado, ya, 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 ya lo firmaba, compadre, ya lo firmaba. Como está ahorita la situación y tanta cosa rara, y pandemias y cuanta cosa, no hombre, yo ya, 80, yo ya los firmaba. pero llegar a esa calidad carnal, y entre y yo lo veo, fíjate, yo lo veo mucho con la gente de repente te llevan chavos así, así, así así como tú, 33 ¿qué onda compadre? ¿qué edad tienes? tengo 33 años sumado, o sea, güey, bien golpeados bien golpeados, güey o sea, ya se ven desmadrados obviamente el desvele el sedentarismo, la inflamación los ultraprocesados el aceite de carro, el alcohol el maldormir el desvele, y compadre, los veas o sea, pues con mucho sobre bien maltratado, entonces y ya no te quiero decir de mi edad, compadre o sea, ya los veas de mi edad y y está más cabrón todavía o sea, son hace poco fue la fue la junta de generación yo tengo 44 años, soy 7'9 y fue la fiesta de generación de los compañeros médicos de 20 años después 20 años después 20 años y haberte graduado oye, sí, te cuento rápido oye, güey yo no me acordaba qué era ese día y estábamos en un chat pero la gente pues nunca entró y y de repente vi que empezó a tener mucha actividad en la mañana ese chat bueno, me di cuenta el mediodía oye, güey, pues veo y fue ah, hoy es la fiesta de oye, compadre pues sabe raza, güey que yo no veía pues, pues, güey 20 años, güey o sea, neta, güey 20 años o más, güey y raza qué fácil tenía 10 años de no verlos o 15 y así, güey y a su madre compadre ya es tuve, güey yo me acuerdo que esta pues esta chavita pues está muy bonita ese güey que le bolas, güey o sea, güey literal claro, güey oye, güey que exactamente oye, güey te aseguro que la mitad compadre la mitad están como prediabéticos ya la mitad, güey te lo aseguro bien golpeados, güey tanto hombres como mujeres hasta llegar oye, el gastroenterolo que pues supuestamente hay la onda digestiva y la chica oye, cabrón contado te lo juro, compadre y mira yo creo que de la bola porque si son un chongo no sé a lo mejor más de 150 pelados o más, no sé compadre, 10 12 quizá o sea, que dices tú eh, compadre qué bien te ves de hecho a un cuate le dije oye, güey qué bien te ves o sea, me nació del alma decirle compadre qué bien te ves y dice la locos está quedando o sea entonces son los hábitos son los hábitos porque yo a tu edad claro que consumía aceite de carro güey claro que comía galletas saladas güey claro que le ponía mayonesa light güey claro que usaba barritas olbrán claro que comía palomitas de micro güey o sea, todos estos productos otra vez güey nos llegaron y nos invadieron y pues cabrón mira, el domingo todavía a pesar de mis años en esto el domingo me enteré fíjate siempre aprendes algo nuevo el domingo me enteré que los chiles en vinagre traen aceite de carne los herdes la costeña los del mexicano y le traen aceite chiles ingredientes chiles jalapeños cebollas zanahorias vinagre y aceite vegetal pues obviamente no van a usar aceite de oliva ¿verdad? entonces todo esto yo te lo quiero transmitir compadre y obviamente hacerte tu tu melú y tu rutina de ejercicio y todo pero en verdad güey vuélvelo un hábito carnal vuélvelo un hábito y trata de salpicarle a tu familia trata de salpicarle a tu familia y te digo porque pues muchas veces digo si tienes pareja o estás casado pues muchas veces no siempre pero uno como que es el que come mejor y el otro es como que no come tan bien y y fíjate que ahí la onda es que tú poco a poco empiezas a agarrar el ejercicio y y la comida y que pues tu pareja también se o sea vuélvelo un estilo de vida ahí está el truco de esto si comes de todo y carne, pollo, pescado todo o sea un platito así tienes verduras sarninas, huevos nueces ensalada sin bronca sin bronca ¿qué tanto eres de alcohol? si tomo eh digo quizá unos creo que en promedio igual serán unos ocho a la semana pero ¿qué sería? ¿tomas chevy? ¿o qué tomas? chevy y ron chevy y ron fíjate que la semana me puedes echar unas cuatro cervezas y unos cuatro rones ok trata lo menos que pueda digo obviamente en el ahorita digo llevo un mes que no tomas pero espérate para las posadas que no darle un mes de detox total llevo yo un mes de detox muy bien muy bien y la verdad es que no tampoco es como que ni me estoy muriendo sí, como que si ay, quiero mamar ah, pero bueno te estoy comprando la cerveza que creo que es el mismo pedo ¿no? la misma mierda no, bueno mejor si le voy a tocar mejor le cambio agüita yo diría mira la idea obviamente en el contexto correcto sería no tomar en el contexto correcto sería no tomar pero pero yo no le veo problema que de repente una copita de vino tinto dos copitas a lo mejor un whisky platicador pero que no se vuelva el exacto exacto así como que conscientemente estártelo tomando déjalo déjalo para un día o en ocasión a lo mejor oye el viernes voy a salir con mi vieja y me voy a echar dos copitas no le veo problema no le veo pedo ¿cuántas comidas actualmente ¿cuántas comidas regularmente realizas en el día? tres ¿desayuno o comida cera? más o menos a qué hora cenas y más o menos a qué hora desayunas desayuno entre siete y media y ocho muy bien y cenas ocho como a las ocho está bien estreñimiento no padeces sí varía huevo el desayuno está a barra chelop estas son las del cosco fíjate que no está tan mal fíjate de todas las barras así porque los ingredientes no están tan peor una de estas barras y me la llevamos de cuenta sí pero lo ideal es que te comas el huevo le meto huevo le meto todo loco lo ideal es que te desayunes esto esto es lo que quiero que desayunes huevo huevo con verduras huevo con huevo entero las claras dígate que la barra en verdad ya me habían platicado de esta barra del cosco ya me habían platicado de esta barra tiene muy poquito azúcar que eso está está cool por años me estoy metiendo una que tenía 10 gramos de azúcar digo 10 gramos de azúcar tampoco es como que el fin del mundo huevo o sea unos panditas traen 40 huevo pero si puedo bajarle mucho mejor mucho mejor pero más allá de eso es los ingredientes tiene proteína tiene una proteína aislada de suero de leche o sea no está mal tiene algo de fibra tiene nueces chocolate ah no claro esto déjalo para una emergencia pero fíjate los ingredientes te repito no están mal tiene dos edulcorantes tiene stevia y tiene eritritol o sea la neta la barra esta del cosco la neta no está mal pero así que me digas tú ay doctor 3, 4 3, 4 huevos 3, 4 huevos revueltos a comerme la barrita de proteína cómete los huevos revueltos ahora